Hola y bienvenidos de nuevo a una nueva entrega de Amos a jugar a Torment, Tales of the Numenera Que no sé si os habéis dado cuenta de que ya no titulo los vídeos Torment, principalmente porque Youtube los capa Si pongo Torment, se debe pensar que torturo a alguien Aquí solo torturo a las personas que ven estos vídeos Si da azul, tal, 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 por aquí, es que no creo que vaya a encontrar a nadie Vamos a ver, de diario, parece que estemos condenados a visitar esto Tieta secundaria, anímico oculto Que escapó el estico, hombre, tengo que ir al bunkén y decirle que el estico se fue Pues vamos a ello, vamos a tirarnos hoy mucho Tengo que tener este tiempo Es lo que pasa cuando tienes unos horarios un poco móviles Hay semanas que tengo mucho tiempo, hay semanas que no tengo tanto Es de las semanas en que no estoy en contacto, así que vamos a hablar con el señor Bullion este Vamos a hablar un poco primero, porque creo que aprendimos una valiosa de acción Sonríe cuando te veas rotular Es bueno verte de nuevo, prócer Encontraste el estico ¿Qué me dijiste? Es que eran familias de esclavas Son los descendientes de los esclavos que asumieron la rebelión de hielo en la grande Siglos atrás, socaron los cimientos de privilegios Y convirtieron a un pillón de sagos en la ciudad de oportunidades que soy Cuéntame sobre ti Se apoya una mano en el pecho y se alza la orilla Que extraño Bien, gracias por intentarlo, pero por desgracia no puedo recompensarte por hallar el estico Ya que se perdió, me disculpo Lo conseguí 40 puntos Queremos sangre, sí Se ha convertido en la ciudad, esto es justicia Si se va en todo el mundo Vale, fantástico Enemigo oculto Vale, esto está, ya cumplido Me pidió que buscase otras que se parecen a que tienen identidades alteradas por una fuerte externa Cuando los encuentre, lo dejo de revisar al alberinto y contarle Carencia Una mujer llamada a vivir en el peñón de sagos, escucha la voz de una mujer fetal en tres años Para la expulso de la mente y por fuera de voluntad Vale La expulso Consejos francos a medida, mercachifre, vamos a ver Consejos francos No lo hagas, te llenas el rostro de rugas A menos que te agradezco para discutirse la que te largues, vete A ver, le lavan Adiós Sí, este es el señor, aquel que era como en plan rollo monje Este enano Ya no y yo, son viejos enemigos, es un buen tipo, se preocupa por la gente Bautista de los de Indraujur Tantos y pequeños supernitos suicidios estos días Ocultos por el teajo de las piedras Puedo andar en el área por ahora A saber que hay por aquí Uy, ¿qué es esto? Ha venido Son Goku Por lo que veo Cantinero, navegante Danak Hopes Vamos a ver El hombre tiene la frente arrugada por la preocupación Te esquiva la mirada y tiene ojos fijos en un punto cercano a la izquierda Los dedos temblorosos y maltrechos aprietan el aire Mira a través del bar y los parroquianos que hablan como si estuviera solo Te aproximas y ves un pliega azul que le baña desde la garganta Y desaparece bajo los ropajes gruesos Tiene también filas ordenadas de agujeros azules en los brazos huesudos Desde el codo hasta la muñeca Discordancia, dice cuando te acercas Melodía entrecortada Demasiadas voces, dolor Las palabras surgen de una a una en un discurso monótono, continuo y abatido Y se empujan como si quisieran escapar a cilas Esto es un poco locura No te miro a los ojos cuando te acercas a esa menor Lo que sí que hace es un gesto de dolor como si tu presencia le estuviera haciendo daño Observas a ver si sigue este crack espaciente en la punta de los dedos Hoy es un servidor grave y vibrante Pero no viene de su boca ¿Qué haces aquí? Los peregrinos me traen numenera rotos Los reparo por dinero Tengo que comer, grita ¿No crees que la furia sea para ti? Los peregrinos me agradecen No saben que reconstruir sus numeneras No saben que también los reconstruirán a ellos ¿Puedes reconstruir de alguna misma manera? En lugar de perderte tus pertenencias fraudez Te mira por primera vez ¿Tiene las pupilas oscuras? Como en el espacio entre estrellas No Tiene su líder Eres un instrumento roto No le sirves ¿Qué estás mirando? El gran salón La espiral apuntalada por columnas rotas El techo invisible Me dice que no compartas nuestros secretos contigo No perteneces al coro Eres discordancia Viento frío Desciende de la sociedad Y le tiranía a los ropajes andrajosos Nunca he escuchado hablar de esas ruinas Se queda atónito y se aferra el pecho Debojo de la agonía del hombre Divertiz indignación preternatural Desesperación se impitarna Profunda como el océano No está en ruinas Se derrumbó hasta los cimientos Acá salzar otra vez cuando despierte el coro El maestro recompensará tu curiosidad Me permitirá percibirte lo que vi Y solo tienes que preguntar Creo que Recuerda un bicho que había en Numen Era aquel Especie de Virus Que se llamaba Virus inteligente Que se llamaba el coro Eso y ver lo que viste Antes de mi conversión Encontré un foso Cercado con piedra En lo profundo del bosque de Arvin Tenía pilares rotos en los bordes Entre respirar y el aire polvoriento Me perdí en el gran salón Durante días Décadas Los pilares giraban como pasillos en espiral Había tañidos de campanas Y candelabros arremolinados Escuché la canción del coro perdido Fui el público Antes de convertirme en el instrumento Al final dormí Y me desperté aquí en las alturas Se llamó mi voz Dice el hombre Con ojos para que os seáis antes Pero mi sangre canta Me convierto Sueño Y reconstruyo en Numenera Para que los peregrinos También se conviertan y sueñen Juntos iremos al bosque Al círculo donde alguna vez Estuvo el gran salón Lo reconstruiremos Para sentirte con los ojos bien abiertos Y medios como se soñaron En la ciudad al cual Queda en su mente ¿Con qué sueñas? Acargo y es en su apogeo Instrumentos de metal y sangre Suenan en los palcos del gran salón Maestro es nuestro aire Y lo respiramos para siempre ¿En qué crees que te conviertes? En un instrumento Un umbral Antes reconstruía Numenera Ahora despierto Y busco dispositivos Que el maestro Quiero para mí Es generoso Mira Dice con una sonrisa Dice con una sonrisa Mientras aparta los ropaques Para mostrar el pecho Huesudo Tiene un sinnúmero De dispositivos incrustados En el cuerpo Entra en el ser Alrededor de las costillas Pero no hay sangre Están conectados por tubos Y cables En una esfera Comparescente De la base de la garganta O sea que Es algo raro Adiós Déjame con la armonía Navegantes Exploradores Y navegantes Estas son Que son sociedades ¿Te das al tipo de persona Que le gusta explorar? Tengo razón Quiero tu opinión sobre algo Sabes Es una pequeña gran ciudad Pero siempre pierdo ropa aquí Silfa Vamos a ver Esta mujer Joven y hermosa Está de pie Y quieta como un estatus De repente Los ojos grandes y cristalinos Coran vida Con un sacudón Y se fijan los tuyos Sacudón Y se fijan los tuyos Justo antes de retirarse Igual de rápido La piel límpida Como porcelana Está rajada Bajo la ropa Da capas de polvo Y maquillaje descolorido En un costado del cuello Tiene una especie De tatuaje De líneas verticales Con grifos Calvados al pie Durante un momento Sientes que la conoces La sensación Te aparece cuando un temblor Nimi le recorre los brazos Temía de pronto una vez Pero no los ojos Sino la cara A tu tatuaje Lleva una mano temblorosa Y se toca el suyo Gusto de conocerte Me llamo Silfa Te das una pequeña pausa Antes de que pronuncies uno Te pronuncio el nombre Tiene un ronrón en la voz Provocado por los movimientos De engranajes innumerables Dos una vez Y una nube menuda Verdosal Y suje de los labios ¿Cómo conseguiste esa marca? Te he traído de cordón Donde conseguí el tatuaje Donde vi el tatuaje de Silfa Adumne Si escuchas un eco De tu persona Y ves a un anciano extraño Frente a ti Achacado por el tiempo Y lleno de expectativa furiosa Tiene la misma serie De líneas verticales Grabadas En el cuello Ajado y curtido Son un mapa Un mapa desteñido De un tiempo De un lugar Que ya no existe Transcurrió un tiempo De un periodo de tiempo Inadmisible Sin respuesta Conclusión Reformularé la pregunta ¿Cómo tuviste Esas marcas en la piel? Soy un desecho Del dios cambiante De un dios cambiante Tras giros de emoción Y cierra los ojos Durante un instante Aparece tu sinceridad Dice Mientras los enganajes frenéticos Le resonan en lo profundo Del pecho Te observa E inclina la cabeza A un lado Con una serie De sonidos mecánicos Tienes la sensación absurda Que en el movimiento Buscas un coqueteo Espero que me respondas A otra pregunta La verdad Quiere un tono Elocuente Más profundo Y resonante Que el que habías Escutechado antes Me pregunto Si escuchaste Este acercijo antiguo Alguna vez Se quedó la garganta Y empecé a recitar La memoria Que entra con el aliento Y sale con la palabra Se transmuta con la mente Y no se puede conferir Las palabras Te parecen conocidas Se resonan en tu mente Incluso cuando Ella deja de hablar Entra con el aliento Sale con la palabra Se transmuta con la muerte Y no se puede conferir Sale con la palabra Entra con el aliento Sale con la palabra Se transmuta con la muerte Y no se puede conferir Como se trate de La consciencia Trato de recordarme Con su chile El acertijo antes Escuchas una voz Y sientes el eco Y el peso de las palabras Que se mueven en tu mente Pesa silfa Te dio con los rafajes De una sacerdotisa de Eón Y con la cara De penumblas Pero cuando llega El acertijo Esto es la que lo pronuncia Y el enunciado es diferente Llega con el primer aliento Y se va en cada palabra Se transfigura con la muerte A menos que se confiera Es la consciencia Bien Quizás me pueda ser útil Después de todo Quiero hacerte una última pregunta Te dedico las manos Y el rostro inmóviles Por una vez Responde lo mejor que puedas Quería si conocieras A una persona Que alcanza la meta De tu vida Antes que tú Y se rehúsa Compartir sus métodos No la mataría Buscaría mis propios métodos Número 3 Pero fallaste, ¿no? Estos desechos Que querías Son envases imperfectos Y cada uno Es un monumento Imperecedero a tu fracaso Esto Estás hablando De alguien Que no soy yo Sería con la expresión En tu cara El sonido no es agradable Y pensar que todos estos años Tuve el odiazo De llamarte Dios Mírame Mira esto Echendo los brazos Y gira por completo Con la intención inequívoca De que veas Cada ángulo de su cuerpo Esto es la cumbre De la civilización perdida Mi vehículo inmortal Perfecto Soy yo Quien lo descubrió Yo Ser el fresco Es una espuma verde Que rodea el polvo Frente a ti Esto es por tu ayuda Mis métodos van Más allá de tu comprensión Y me aseguraré Que sigan así La luz se desvanece De los ojos tan rápido Como llegó A propadear Con un rumor De engranajes Deteriorados Se cruce de brazos Y hace una La violencia pequeña No sé lo que me ha sucedido Dice Acepta mis disculpas Voy a intentar Terminar su origen Oh Estoy gastando tres puntos Esta es la piel Estoy preparada en la rajada De la forma En que las costuras De la ropa Cubren la articulación Solo que alguna vez Fue una cara muy bonita Recuerdas un fragmento De historia antigua De la que las máquinas De tu amo Descubrió el lugar Llamado Asilo de Bath Son autómatas Como Silfa Se crearon De muchas maneras Diferentes Para complacer A sus propietarios No hay uno igual a otro Todos son únicos Y artesanales Las mentes mecánicas De Bath Solo conocían Un par de sobrevivientes Que se vendieron A la mejor postura Sientes una montada De decepción ¿Recuerdas que te alejaste De Silfa Cuando te la ofrecieron? Pasaste justo Un hombre Que juntó Un besocarrón De ropajes oscuros Que ya había hecho Una oferta Su presencia inunda El recuerdo De una comprensión Repetida sobre quién Y qué es lo que ves Eden Un sacerdote de Eón Obsesivo Que se juró Servir al dios cambiante Hasta el fin del mundo Busca un método De transferir Su propio ser A vehículos De su elección Parece que Tuvo éxito Al menos parcial Pero una mirada Al cuerpo deteriorada De Silfa Se indica Que solo cambió Una prisión Por la otra Sin esperanza De salvación A la vista Eden ¿Estás ahí? La mujer pestaña Despacio Uno de los ojos Se niega a abrirse Del todo Soy Silfa Me confundiste Con otra persona Eden Sé que estás ahí ¿Me oyes? Soy Silfa Responde la mujer La mente La satirita De la satelitotisa De Eón Parece haberse confundido Con su consciente El constructo ¿Quién sabe Si volverá a emerger? Eden ¿Estás ahí? ¿Me oyes? Soy Silfa Adiós Cuídate Vale Pues ha sido Un par de conversaciones Interesantes Que es casi Lo único que hacemos En este juego Con lo que estoy viendo Voy a subir a la parte de arriba Pues acaso Pues acaso se dispara algo Pero Wow Aquí tenemos una nueva plaza Y por aquí tenemos Lo que parece ser Un huérfanos plateados Esto parece interesante Creo que lo minaremos El próximo día Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima